La calidad del software está tomando mayor importancia en las organizaciones por ser el software el motor de la actual transformación digital. Sin embargo, para las pequeñas organizaciones resulta difícil poder mejorar la calidad de sus procesos de software. Para evitar este inconveniente surge este modelo, que está especialmente pensado para este tipo de factorías de software. AENOR ha desarrollado una nueva certificación de acuerdo a los requisitos de la norma o estándar ISO IEC 29110, dirigida a pequeñas factorías o divisiones que desarrolla el software. ¿Cuáles son sus elementos claves? El establecimiento de dos procesos que se consideran imprescindibles y más críticos que una pequeña factoría de software debe llevar a cabo cuando se enfrenta a un proyecto de desarrollo de software. Y estos son la gestión de proyectos, Project Management y la implementación del software, el Software Implementation. ¿Qué proporciona este modelo de ingeniería del software conforme a la norma ISO IEC 29110? La mejora de la calidad de los procesos de gestión de proyectos e implementación del software, dado que estos dos procesos son críticos para el correcto desarrollo del software. En segundo lugar, las pequeñas factorías de software o áreas de desarrollo irán implantando estas buenas prácticas que ayudan a evitar los riesgos de desarrollo de software, convirtiendo sus proyectos en unidades de gestión eficaces, eficientes, minimizando costes y siendo más ágiles, permitiendo competir en un mercado global. ¿Qué valor aporta esta certificación de conformidad? Este modelo está alineado y es de fácil integración con el modelo de madurez de ciclo de vida de ingeniería del software, conforme a SPICE ISO IEC 33.000, ya que supone un primer paso en el camino hacia la calidad de los procesos del ciclo de vida de ingeniería del software, que luego podrá continuar con el modelo de madurez en el que se van incorporando más procesos de ciclo de vida de ingeniería del software. En conclusión, la certificación de conformidad con el estándar ISO 29110 implica que los procesos software definidos por la organización incorporan los requisitos de la gestión de proyectos software y la implementación eficaz de este software. Si necesita solicitar más información sobre esta certificación, otros referenciales de TIC u otros servicios de Enor, puede visitar la página web www.enor.com.